Hoy se realiza el convenio entre la Fundación Marita Ramos y la Fundación Hogares Guillermo Geis en el sentido de trabajar, poner en funcionamiento esta sala de cuidados paliativos para atender a los enfermos del cáncer. En el atendimiento a las personas afectadas por el cáncer necesitamos de profesionales, necesitamos de un cuadro importantísimo de gente, necesitamos cuidar de alimentación, necesitamos generar talleres, formación en cuanto a tener una alimentación saludable y que no sea pro-cancerígena. Para nosotros significa una gran esperanza, una gran ilusión, porque es una fundación que nace del dolor, porque la mayoría de los que fundamos o padecimos cáncer o un familiar muy querido se nos fue con el cáncer, y para nosotros poder hacerlo con un año de vida, que somos un bebé gateando como fundación, poder hacer ya un convenio con gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que ha acumulado mucha experiencia y que trae el espíritu del Padre Guillermo. Nosotros creemos que las personas de escasos recursos, que son las que están más abandonadas, tendrán todo nuestro corazón siempre abierto, todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos, pero tampoco vamos a cerrar las puertas a nadie, o sea, si alguien necesita, las puertas y el corazón estarán abiertos, porque los enfermos de cáncer, sus familiares y amigos caminamos en medio de una gran oscuridad, no sabemos de qué se trata, no sabemos cómo enfrentar, cuando llega el momento de enfrentarnos nos dan diagnósticos terribles, como a usted le quedan tres meses, a usted le quedan seis meses, no hay otra cosa para hacer que la que estamos haciendo, y nosotros hemos investigado y hemos caminado y hemos vivenciado que hay muchas cosas para hacer, y hay muchas cosas que se podrían hacer si nos juntamos entre todos y entre todas, y remamos todos para el mismo lado, creemos que la situación puede cambiar enormemente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!